Las mejores cumbias con DJ Edison Y este es el ritmo y sabor de mi tierra mexicana que dice así Baila esta cumbia con sabor a este ritmo y con flor de la tierra colombiana Ritmo que hacemos con calor y con todo el sabor de mi patria mexicana Baila esta cumbia con sabor a este ritmo y con flor de la tierra colombiana Ritmo que hacemos con calor y con todo el sabor de mi patria mexicana Esta cumbia la bailan toda mi gente sabrosona y todos mis amigos soñideros con mucho sabor Ritmo que lleva el calor y con todo el sabor de mi patria mexicana Y las mejores cumbias con DJ Edison Ritmo que esta mi baranda Baila amigo sonidero Algún vas de los cueros hasta la mañana Sonando esta cumbia la goza Toritita mi gente Ritmo que con pirana 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 Sabor Y las mejores cumbias con DJ Edison Sonando Música Música Música